Bueno, muy buenos días a todos y muy buenos días. Y lo primero de todo es manifestar mi alegría por ver este salón de actos tan concurrido para una presentación de algo tan importante para nosotros como es la innovación. Y debo decir, pues que ciertamente no siempre tenemos tanta influencia. Me alegro mucho que sea precisamente en algo, como digo, a lo cual este Gobierno da tanta importancia. Así que, bueno, pues secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, directora general de Desarrollo y Política Forestal, muy buenos días a todos y muy bienvenidos a la presentación de este programa de innovación, investigación agroalimentaria y forestal. Yo quiero agradecer de manera muy especial la presencia de la secretaria de Estado, de Carmen Vela, que al final es un reflejo más de este trabajo coordinado del Gobierno, como decía, para una materia tan importante para el desarrollo de nuestra agricultura y en general de nuestra economía, como es la innovación y como es la investigación. El programa que vamos a presentar es el resultado, es otro de los resultados de la apuesta agraria de este Gobierno, de la política agraria de este Gobierno. Desde el primer día de la legislatura hemos trabajado para reforzar la competitividad del sector agroalimentario español. Todas las actuaciones, la mayoría de las actuaciones, porque hemos hecho numerosas también con otros fines, pero nunca hemos perdido de vista un objetivo claro en toda la línea de actuación del Gobierno. Un objetivo que es ofrecer al sector agroalimentario nuevas herramientas que le permitan posicionarse mejor en todos los mercados. Es decir, darles oportunidades al sector agroalimentario español de crecer y, con ello, de generar riqueza y de generar empleo en todo el territorio español. Siempre hemos creído en el enorme potencial del sector agroalimentario español y creemos en la necesidad absoluta de impulsar la decisiva contribución que el sector agroalimentario español tiene en la economía española, en el medioambiente y en el territorio nacional. En su conjunto, el sector agroalimentario español aporta, y cuando digo en su conjunto, digo desde los medios de producción hasta la distribución, el 9% del producto interior ruto y da empleo a más de dos millones y medio de personas. En el año 2014, el sector agroalimentario español exportó por valor de casi 41.000 millones de euros. Esto es un crecimiento de un 23% sobre las exportaciones del año 2011. Y, además, entre el año 2011 y 2014, el saldo comercial agroalimentario aumentó en un 324%, pasando de una balanza comercial positiva de 3.000 millones de euros en el año 2011 a casi 10.000 el año pasado. Y esto es una contribución del sector muy importante a equilibrar la balanza comercial del conjunto de la economía española. Nuestra alimentación tiene un amplio prestigio en los mercados mundiales y también entre las decenas de los millones de turistas que nos visitan cada año, cada vez más de ellos, casi un 12% lo hacen por razones de nuestra gastronomía. En definitiva, disponemos de lo fundamental para producir con calidad acreditada y comercializar a escala global. Pero para competir en las mejores condiciones, para seguir ganando valor añadido para ampliar mercados, es necesario también ganar en capacidad de adaptación a las exigencias de este, el que es ya nuestro mercado natural, que es el mercado global. Y, en este ámbito, la capacidad de innovación, tanto en productos como en procesos, como en gestión y como en comercialización, es un motor de desarrollo imprescindible. La investigación y la innovación son herramientas fundamentales para ganar competitividad. Y queremos, además, que los resultados de esta innovación lleguen a todos los agricultores, ganaderos, a los productores forestales, a la industria de la alimentación. Y, por ello, esta es la razón de este programa que hoy presentamos. Para elaborarlo, para trabajar y para el resultado de lo que hoy se presenta, lo primero que hicimos fue comenzar por identificar y por priorizar las necesidades en materia de innovación de nuestro sector agroalimentario. Y, para ello, lo que hicimos fue abrir una consulta muy amplia, una consulta dirigida a todas las comunidades autónomas, dirigida a más de 140 entidades representativas del sector agroalimentario y del sector forestal, y a un total de 34 unidades también técnicas del propio ministerio. Es decir, preguntamos al sector cuáles eran sus necesidades en materia de innovación y de investigación. Se recibieron y se analizaron más de mil demandas, más de mil respuestas a cuáles son las necesidades del sector en esta materia. Y, gracias a esta labor, estas respuestas fueron sintetizadas en 72 líneas de innovación e investigación que, finalmente, concretamos en ocho actuaciones estratégicas. Estas actuaciones abarcan desde acciones que van orientadas desde los recursos naturales, los sistemas de producción, los procesos tecnológicos, la calidad de los alimentos, la vertebración de la cadena alimentaria, las herramientas de gestión, la seguridad, la trazabilidad y también la innovación social. Y estas ocho grandes áreas, para lo que nos han servido, por lo que queríamos identificarlas, es para que fueran incorporadas en las líneas de actuación de las políticas comunitarias y de las políticas nacionales que dan lugar, al final, a convocatorias de ayudas en materia de I+. Y esto es fundamental porque hemos conseguido reflejar las necesidades de la innovación de nuestro sector en las convocatorias de ayudas. En definitiva, conseguir que el dinero público se oriente a investigar lo que el sector está demandando, lo que el sector necesita para mejorar esta competitividad que le permita desarrollarse y crecer. La información proporcionada por la encuesta y el análisis de la política de I+.D+, I constituyen el núcleo central del documento estratégico del programa que está a disposición de todo el mundo en la página web del Ministerio. El segundo elemento fundamental del programa es el portal IDIA, que nace con la vocación de convertirse en una herramienta, es un instrumento de divulgación y una herramienta de búsqueda sencilla de soluciones innovadores y también de dónde están las fuentes de financiación de la manera más accesible posible. Una vez incluidas las necesidades de innovación en la programación de ayudas, lo que nos tocaba hacer es facilitar el acceso de los operadores a esas ayudas. Y a esta necesidad es a lo que responde el portal web que hoy ponemos en marcha. Con estos dos elementos fundamentales, el programa nacional constituye un instrumento al servicio del sector agroalimentario y forestal para contribuir a acelerar los procesos de innovación. Lo que se trata es de dar respuesta a través de la investigación a estas necesidades reales, como he dicho, de agricultores ganaderos también del sector forestal, de la industria alimentaria, para que puedan hacer un uso y una gestión lo más eficiente y sostenible de los recursos para que acometan las acciones de investigación y de desarrollo que les permitan mejorar la rentabilidad. El objetivo fundamental del programa, por lo tanto, es incentivar la innovación en el sector agroalimentario como herramienta, otra más, para mejorar su competitividad. Y para ello, poner a su disposición de manera clara y de manera accesible la información necesaria sobre soluciones de Imasdemasi y sobre los recursos de financiación disponibles. El programa pretende, además, reforzar la conexión entre el sector científico vinculado a la investigación agraria y las demandas reales de los productores, de las industrias, de los habitantes del medio rural. Es decir, acercar dónde está el conocimiento con los demandantes de este conocimiento. Por otra parte, queremos contribuir a aumentar el número de empresas innovadoras en el sector agroalimentario y forestal, ya que se incremente el gasto total en Imasdemasi y en nuestro ámbito, facilitando, como he dicho, el acceso a la financiación adecuada para estos proyectos innovadores. El documento estratégico que mencionaba anteriormente incluye un análisis de las principales políticas ligadas a la Imasdemasi en el sector agroalimentario, tanto a escala comunitaria como a escala nacional, e incluye también los instrumentos financieros disponibles en este ámbito. En primer lugar, el programa marco, dentro de estos programas, hay que destacar de manera fundamental el programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020, que destina 3.851 millones de euros a la investigación de los retos relacionados con la agricultura y con la bioeconomía, y otros 3.051 millones de euros a los relativos al medioambiente, que muchas veces están muy vinculados a los retos del propio sector agroalimentario. Esto son fondos comunitarios que, a través de este programa, nosotros lo que pretendemos es facilitar a nuestro sector que tenga acceso a estos fondos europeos, que están programados para el periodo 2014-2020, y que, como digo, tienen la importancia de 3.851 millones de euros para agricultura y bioeconomía y 3.051 millones de euros para medioambiente. Además, los fondos estructurales y de inversión europeos para el periodo 2014-2020 establecen la orientación de los fondos de desarrollo regional a la innovación en distintas regiones, según las prioridades reales de cada una de ellas. Y, por otro lado, la Asociación Europea de Agricultura Productiva y Sostenible, conocida como la EIP, European Innovation Partnership, que está integrada, hemos integrado, en el Programa Nacional de Desarrollo Rural, contará inicialmente con 47 millones de euros para el periodo 2014-2020, gestionados, financiados desde este ministerio. Y, por su parte, las comunidades autónomas, también en sus programas de desarrollo rural autonómicos, destinarán parte de su presupuesto en sus programas autonómicos para proyectos autonómicos dentro de esta EIP. En el ámbito nacional, contamos con el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación de la Secretaría de Estado para el periodo 2013-2016, cuya dotación presupuestaria para el sector agrario, pesquero, geológico, minero y medioambiental, en el año 2015, en el que estamos, cuenta con una dotación de 163 millones de euros. Y, además, dentro del ministerio también tenemos una pequeña línea específica dedicada a los sectores ganaderos para mejorar su eficiencia y reducir su impacto medioambiental, que cuenta con un presupuesto de 6,3 millones de euros para proyectos que se desarrollarán entre los años 2014 y 2016. En definitiva, es un importante volumen de recursos públicos destinados a la investigación en nuestro sector y nuestro objetivo es que sean utilizados y que se orienten a responder a las necesidades reales de agricultores, ganaderos, industria y sector forestal. Por otra parte, el segundo gran apartado de este documento se refiere al análisis estratégico de los principales aspectos vinculados a la investigación, a la innovación en este sector. Este análisis, junto con la encuesta que realizamos, nos ha permitido detectar cinco grandes ámbitos en los cuales el sector agroalimentario y forestal concentra sus demandas de investigación e innovación, que son la búsqueda de modos de producción más eficiente y con menor impacto ambiental, el desarrollo de nuevos modelos de comercialización y cadenas de distribución más flexibles, eficientes y sostenibles, la puesta en marcha de mejoras en los procesos agroindustriales y los sistemas de control, las mejoras de la eficiencia en el uso de los recursos hídricos y el desarrollo de sistemas inteligentes de gestión para facilitar la toma de decisiones. Y, finalmente, el documento estratégico analiza los instrumentos de impulso y divulgación orientados al fomento de innovación, entre los que quiero destacar al que me he referido antes, es la Asociación Europea por la Innovación, porque es una herramienta pionera para poner en marcha proyectos innovadores y sobre los cuales, y parte de este programa, hemos iniciado una campaña de información en todo el territorio nacional, desplazándonos desde el Ministerio y juntándonos con los posibles beneficiarios de esta iniciativa para que la conozcan en profundidad y hagan uso de ella. Y, a continuación, vamos a presentar, que es un poco fundamentalmente el objeto de la presentación también de este programa de investigación, el segundo elemento esencial del programa, que es el portal web IDIA, cuya página de acceso se puede ver en estos momentos en pantalla y que tiene un nombre IDIA que responde a tres motivos. En primer lugar, IDIA es, en la mitología griega, una ninfa de la naturaleza cuyo nombre significa ver o saber. En segundo lugar, estas son las siglas, que son las de la investigación y agraria, la IDIA. Y, finalmente, porque evocan la palabra IDIA, que, sin ninguna duda, está muy vinculada con lo que supone la innovación. Este portal pretende ser una guía en materia de innovación que facilite información sobre las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación de manera fácil, lo más sencilla posible, de manera comprensible. Está dirigida a todos los actores, a todos los operadores de la cadena agroalimentaria, desde los agricultores hasta la distribución y forestal, aunque o, precisamente, a aquellos que están menos habituados a la cultura innovadora y a la gestión de proyectos de más de más. Contiene una guía de ayudas que proporciona información sobre las distintas convocatorias que hay, tanto comunitarias como nacionales, convocatorias de ayudas dirigidas a agricultores, ganaderos, a silvicultores, a industrias y al conjunto de los actores de la cadena agroalimentaria. Y el portal, además de esta guía de ayudas, dispone de un punto de encuentro que lo que permite es poner en contacto la oferta y la demanda en investigación e innovación en el sector. Contiene información sobre proyectos de investigación actualmente en marcha, sobre entidades que trabajan en este ámbito. Contiene enlaces con las plataformas tecnológicas, con las redes y con aquellos documentos que puedan ser de interés para el sector. Y cuenta, además, con una sección abierta para exponer las demandas de innovación del sector. En definitiva, casar un poquito la oferta y la demanda, quién tiene el conocimiento que sea de fácil acceso para aquellos que están necesitados de desarrollar proyectos de IMAX de Masí. En cuanto a la oferta, el programa IDIA permite localizar las entidades que trabajan en el ámbito de la IMAX de Masí Agrario, Alimentario y Forestal en todo el territorio a través de un directorio generalizado, realizado, al cual también se accede fácilmente navegando a través de un mapa de España. Y para lo mejor y comprenderlo o verlo de la mejor manera, pues es hacer un uso de ello, para lo cual yo le doy la palabra a la directora general de Desarrollo Rural y Política Forestal para que nos pueda mostrar cómo funciona.